Rocky Romero Eres mi mejor amigo Y hoy vamos a enfrentar Pero sabes que? Quiero que sepas una cosa No me importa si eres mi amigo o no Hoy yo tengo oportunidad De demostrar mi capacidad Como luchador aquí en AAA Para un fan de AAA Alex listen up dude Somos amigos Somos hermanos Pero hoy Hoy Es el día de Jorge Romero Yo quiero el campeonato Crucero And I'm gonna start with you Alex We came to AAA together And we're brothers But tonight Is my night People you're gonna see The best match of the night The greatest match you've ever seen in AAA Vas a ver Ellos si son De clase y categoría La organización Team Max Que le da brillo a la lucha libre Y sus elementos son Destacados gladiadores Expertos y dispuestos a la batalla Él quiere ser El nuevo campeón crucero AAA Solo le falta un poco Aquí tienen De la fría Rusia Al que todas las mujeres aman Alex Y con la misma bandera La de los D-Generation Max Aquí está El hombre que le pone sabor a la lucha libre Rocky ¡Moreno! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Y cómo gritan las mujeres? ¡Azúcar! A ver las mujeres ¡Azúcar! ¡Azúcar! Eliminatoria para pasar a la final ¡Lucharon! A ganar una caída sin límite de tiempo Aquí las amistades se terminan Cuando está por medio señoras y señores Algo tan valioso, tan importante Algo tan definitivo como el campeonato crucero AAA Rocky entra en sustitución De Juventud Guerrera Ya le respondió Romero Sí, claro, pues si no es A pesar de ser azúcar ¡Y qué manera de recibirlo! Fíjate que ya agacha ¡Qué bien! ¡Y se va de la... ¡Ah, mira nada más! Se empotra, se empotra ¡Bien! ¡No hace que falle! También este movimiento ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ah, qué buena araña! Romero, Romero ¡Se lanza! ¡Ay, qué súper torpe la cometa! ¡Oh, Bacoslof, manuño! Sí, 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 bien ¡Buenas salidas! ¡Como las que desaplicas a tus clientes! ¡Ahí, ahora cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira el contador de Piero, mira! ¡Qué gracia, Maricero! ¡Ah! ¡Ah, Maricero! Aquí están ustedes viendo ¡Oíganlo bien! ¡Al nuevo campeón crucero! ¿Quién? ¿El Piero? ¡El Piero! ¡Alicoslof! ¡Alicoslof! ¡Ay, claro! ¿Qué te dio? ¿Qué te dio que te entalgo? ¡Nada, nada, nada! Estamos en trato de uno y dos Ah, no, en este caso serían rulos ¡Vamos a checar cómo lo conecta! ¡Mira, mira cómo lo palanquea ahí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ves nada más el tendón? ¡Venga! ¡Romero lo aplica! ¡Se aplica! ¡Aumenta su desarrollo! ¡Acelera! ¡Y contacta perfecto contra... ¡Uno, uno, uno, dos, dos, dos! ¡Acelera, un chofer, acelera, un chofer! ¡Chaofer, chaofer! ¡Más de la ciudad! ¡Mira nada más! ¡Vean! ¡La repetición! ¡Rofacano! ¡Mira nada más! ¡Qué bien, qué pinta tan luchística! ¡Qué bien, qué bien! ¡Y no hay fal, no hay nada! ¡Y qué toma tan oportuna! Además, además, hoy nos han regalado... ¡Oye, Piero, Piero, hay cuerdas de por medio! ¡Tiene que... ¡No, espérame tú! ¡El reglamento tiene que romper! ¡No, no, no! ¡Tiene que... ¡Mira nada más! ¡Se rinde! ¡Se va a rendir! ¡Se está rindiendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Vamos, sí, 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 sí! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Vamos, sí, sí! ¡Vamos, sí, sí! ¡Se haga notar de que vean su lucha! ¡Venga el lucho! ¡Están haciendo! ¿Ya viste? ¡Está enojado Kozlov porque le aguantó esta! ¡Y las que sí! ¡Espero que no porque... ¡No, pero fíjate! ¿Sabes qué consiguió? ¡Tenemos que regresar mañana! ¡Ah, bueno! ¡Voy a ir al... ¡Ay, caray! En los... ¿Cómo se llama? En los castigos van parejos. ¡Ambos se caen con las piernas! ¡Como recibieron a Kozlov! ¡Lo podría tener Liché, uno y Liché, dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya vivó, eh! ¡Ya vivó Romero! ¡Se vivó! ¡Mira nada más! ¡Vamos a verlo! ¡Mira nada más aquí como ya lo está esperando! ¡Lo baja! ¡Ahí saca la rodilla! ¡La rodilla! ¡Efectivamente para ponerlo otro ángulo! ¡Mira nada más! ¡La forma de bajarlo! ¡Sí, vámonos! ¡Alex Kozlov aguantará! ¡No se pierda en el próximo capítulo que es a continuación! ¡Ahí está! ¡Una súper patada! ¡Alex Kozlov! ¡Cuéntale, Piero! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Solo dos! ¡Era casi tres! ¡Dos segundos, dos segundos! ¡Aguantó, aguantó, aguantó! ¡Qué bien, qué bien! ¡Pareja, pareja este! ¡Mano a mano regresaron! ¡Mano a mano triple así! ¡Vamos a ver! ¡Qué patada del cabrito! ¡Y tiene la gran oportunidad! ¡Lo piensa! ¡Porque sabe que no se puede equivocar! ¡Viene desde la tercera! ¡Qué plancha, qué plancha, qué plancha! ¡Qué elasticidad! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro del hombro izquierdo! ¡Vamos a checar este movimiento, mi querido Arturo Rivera! ¡Cuánto se eleva! ¡Rafa Cano! ¡Más que el dólar sobre el peso! ¡Qué clase de imagen, eh! ¡Qué lucha han dado muy parejera! ¿Sabes qué dijo Rocky Romero cuando le cayó Kozlov? ¿Qué dijo? ¡Azúcar! ¡Ay, ya, qué azúcar! Los dos se están volviendo enchamucados. ¡No! ¡No! Cuando se pone su... su borrito Kozlov tiene que la gente la aplanda. ¡Sí, chiste! ¡Ta, ta, ra! ¡Sí, chiste! ¡Ta, ta, ra! ¡Ta, ra! ¡Ta, ta, ra! ¡El casachoca! ¡Aquí está! ¡El baile perfecto para patear a Romero que... ¡No! ¡Aprovechando el viaje! ¡Otra vez a la rodilla! ¡Qué bárbaro! ¡Romero, Romero, Romero! ¡Romero lo tiene, lo tiene! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Mira nada más! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Exactamente! ¡Con loco, con loco! ¡Pero parejo! ¡Parejo este! ¡Toma y daca! ¡Daca y toma! ¡Qué cosas! ¡Piero va! ¡Lo jala, lo jala! ¡Y ahí está Piero! ¡Piero aguanta! ¡Aguanta, Kozlov! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mejor corre la cuenta! ¡Aguanta! 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 ¡No, más que fortaleza! ¡Qué bien, qué bien! ¡Aguanta! ¡Ahora lo sorprende! ¡Pues no! ¡Uno! ¡Dos! ¡Apriendo! ¡No, no, no, no! ¡Parecía que con la más sencilla le daba barranca! ¡Pero no, no fue así! ¡Tres, dos, tres! Si estuviera el zorro aquí, ¿sabes qué diría? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dóndele! ¡Ya lo tiene! ¡No te muevas, mijo! ¡No te muevas! ¡Lastimado de la rodilla! ¡Ahora sí! ¡Me contactaba el cerebelo! ¡Y ahora sí parece! ¡Es el siguiente! ¡No! 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 ¡Lo cazó nuevamente! ¡Lo vuelve a cazar! ¡Ve esto nada más! ¡Cómo va! ¡Y mira nada más! ¡Exactamente! ¡La forma que le pone ahí el patadón! ¡El patadón que lo rebota! ¡Ve! ¡Qué patadón! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar esta oportunidad para seguir en el camino? ¡Buscando al campeón crucero! ¡Triple Aas! ¡Bongo! ¡Bueno pues está pareja! ¡Está pareja! ¡Mira nada más cómo se van los dos relativamente al centro! ¡Al centro! ¡Lo lleva! ¡Lo lleva! ¡Dice que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡El libre Alex! ¡Alex Gozlov! ¡Tú eres el próximo campeón! ¡Calificación de 10 esta lucha eh! ¡Yo le daría la velocidad técnica! ¡La verdad! ¡No, no, no! ¡Y la fiereza de los dos! ¡Alex Gozlov! ¡Aunque te cueste de retenerlo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Es el próximo campeón! ¡Escúchame! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso de recibir pañuelas de todos lados! ¡Señoras y señores! ¡La pasión es! 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 Gracias.